Daniel Ricardo Calderón Ceballos, quien estaría ocupando precisamente el Ministerio de Educación. Él es licenciado en Ciencias de la Educación con concentración en Administración y Educación por la Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo de la Ciudad de Coyequil, precisamente. Tiene un máster universitario en Literazgo de la Innovación, Pedagogía, Dirección de Centros Educativos por la Universidad Ramón Llull. Se ha desempeñado también como servidor público desde el 2014 hasta el 2019, según consta en la página de la Contraloría General del Estado. Durante el 2014 fue asistente de Educación Superior y servidor público con categoría 4 de la CENESID y en ese puesto estuvo hasta el 2016. De 2018 a 2019 ocupó el cargo de Director Zonal de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Subsecretaría de Educación del Distrito Guayaquil. Asimismo, revisamos su historial judicial. Aquí encontramos que, de acuerdo, a ver, vamos poniéndola en orden, ahí está, la Contraloría General del Estado. Su patrimonio hasta el 2019, que como les contamos fue servidor público, ascendía a 47.527. La siguiente, en la Fiscalía General del Estado existe una causa por accidente de tránsito con solamente daños materiales en el que aparece Calderón como sospechoso no reconocido. Ese hecho ocurrió en 2013, hace 10 años. En el Consejo de la Judicatura no existe ningún registro, lo que nos da a entender entonces que el proceso de fiscalía precisamente a lo mejor fue archivado. Y bueno, terminamos, ahí están los títulos que tiene en la CENESID. Y también veíamos en la Superintendencia de Compañías que no tienen ningún registro que lo vincule al sector empresarial, al menos desde su cédula de identidad y RUC. Así está entonces el perfil de quien estaría ocupando el Ministerio de Educación en el próximo gobierno de Daniel Novoa.